¡Gracias! Buen día amigos televidentes de todo el país, aquí arranca la primera plana de la mañana, pasando revista, producción de Bemar Televisión, Luna TV, Canal 53, son las 6, 6, 35 minutos de esta mañana, que corresponde al miércoles 4 de octubre de 2023, miércoles, miércoles, mitad, dice el ombligo de la semana, todo a mitad, un emisor ahí que oye, todo a mitad, todo a mitad, mitad bachata, mitad salón, 6, 35 minutos de la mañana, bueno entonces, hay una variedad interesante de titulares, informaciones, el listín diario, hay que comprarlo hoy, viene ahí con un avance de un libro inédito, de Fabio Herrera Cabral, ¿quién era? ¿Eh? No, anda por ahí, tú estás cerca, ese hermano de Rafael Herrera, Cabral, el director del listín diario, Fabio Herrera Cabral, fue vice canciller, le decían el colcho, porque estaba en todos los gobiernos, y yo creo que es inadecuado, ese epíteto, un hombre de una experiencia extraordinaria, manejaba los asuntos haitianos, en la cancillería dominicana, desde la era de Trujillo comenzó a trabajar en la cancillería, todos los gobiernos de Balaguer, del PRD, se mantuvo en esa posición, hay un libro inédito, desde las relaciones dominico haitianas, las experiencias que él estuvo con los haitianos, un fragmento en el listín diario, bastante interesante, Fabio Herrera Cabral, hay un Fabio Herrera, mi niño, que era el señalado en la época que yo fui diputado, 82, 86, como el hombre del maletín, vámonos con la primera plana de los diarios de circulación nacional, los rotativos impresos que circulan en todo el perímetro nacional, que ya están en las calles, vámonos. Ahí está el rotativo del día, el gratuito del día, su primera plana, es una fotografía ahí que dice, Navidad temprana, el día está tarde publicando eso, desde agosto, que en las tiendas ya están los cachivaches navideños, esos cachivaches, los que creen en eso, entonces ahí se lo tienen. Ahí está, Feli Bautista, el pelotero, el pelotero, no el ingeniero, se proyecta relevista del año, es el titular de portada deportivo del día para este miércoles 4 de octubre, son las 6.38 minutos, ganadería verde mitiga efecto del cambio climático, primera plana del día, sigo con los titulares del día para este miércoles 4, Senadores temen o la migratoria, caso de Dengue se mantienen altos, destituido el presidente de los representantes, eso en Estados Unidos, el representante Kelvin McCarthy, lo destituyeron, un voto de censura, el titular principal que tiene el día en su portada, República Dominicana pide mayores acciones de Estados Unidos ante tráfico de armas, ministro de interior revela gobierno ha tenido varias misivas para que se contenga el contrabando en la salida, ahí están ofertados los titulares de primera plana que tiene el día para este miércoles 4 de octubre 2023, son las 6.40, 6.40, esto es pasando revista a la primera plana de los diarios de circulación nacional, no vamos con diario libre, vámonos con diario libre, ahí está diario libre para esta edición del miércoles 4, dice que el colegio médico dominicano señala que el Dengue está fuera de control, proyectos mejorarían el sistema eléctrico, el canciller va hoy al Senado a dar respuestas sobre Haití, Carol G se presenta en República Dominicana en marzo, las boletas están agotadas, yo no entiendo, no entiendo, yo no soy de esta época, excúsenme, no sé de eso, aumentan la partida para la Junta Central Electoral, en el 2024, la fotografía principal de diario libre para este miércoles 4 de octubre, siendo las 6.41 minutos de la mañana, dice que Canal La Vigía entraría en funcionamiento hoy, habla con un empresario, es un canalito echándole agua para llenarlo, eso nunca ha funcionado, eso nunca ha funcionado, es un aguaje, es un paliativo ahí, eso no ha funcionado. Continúo entonces con los titulares de primera plana de diario libre para este miércoles 4, son las 6.41 minutos, el presupuesto de el Ministerio de Deportes y Recreación, cerca de 4 mil millones, titular principal de portada de diario libre, gobierno destinará más de 58 mil millones para defensa, presupuesto refleja incremento de un 9.4%, la verja fronteriza recibirá unos 240 millones, pero de dólares, se toman previsiones por situación de Haití. Ahí está la portada, la portada de diario libre, para este miércoles 4 está servido el contenido de las informaciones, los titulares que extraen primera plana diario libre para este miércoles 4 de octubre. Vámonos entonces con el hoy, vámonos con el hoy, ahí está el hoy, ahí está, SRB de Deportes, ¿qué quiere decir de Banos 6? San Lázaro vence a SRB, en tiempo extra 102 por 96 puntos, no sé qué quiere decir SRB, lo averiguaremos más tarde, ahí está la presidenta de la India y la vicepresidenta de República Dominicana. Vámonos con los titulares del hoy, para este miércoles 4, son las 6.43 minutos por donde comienzo. El hoy siempre trae muchos titulares. Me voy a la parte izquierda inferior, abajo, la Finjus, que es la Fundación Institucional de Justicia, pide a la Contraloría General, enviar auditorías a la Procuraduría General. Gobierno ha instalado 126 nuevos consultorios odontológicos y ha remozado 251. El presidente de Kenia, no defraudaremos al pueblo de Haití, dice el presidente de Kenia, William Ruto, es un dictador corrupto, pero ahí está. El Congreso se prepara para recibir al presidente de la República de Surinam, Santoki, Chancricapersat, ¿y por qué ese nombre es mello? Chancricapersat, porque es descendiente indio, porque en Surinam hay una población descendiente de habitantes de la India que es mayoritaria. Hay una China también, una China, China de la China, de la China de verdad. O sea, que ahí hay una mezcla de descendencia que no son autóctonos de Surinam. Surinam, Surinam, ahí hay un personaje que hay que estudiar, un sargento que dio un golpe de Estado en los ochenta, duró ocho años y después gobernó otra batidora y ahí. Bueno, Valdés Alviso resalta fortalecimiento del mercado de valores del país, importancia para el crecimiento económico. Titulares, titulares del rotativo hoy para este miércoles cuatro de octubre, seis cuarenta y cinco minutos, son las seis cuarenta y cinco minutos de la mañana, de esta mañana que es miércoles cuatro de octubre. Y esto es pasando revista por Luna TV, canal cincuenta y tres, repasando la primera plana de los diarios de circulación nacional. Ya trabajamos el día, diario libre, y estamos concluyendo las ofertas de primera plana del hoy. ¿Qué queda? Presidenta de la India recibe a la vice Raquel Peña. Ve ahí la fotografía de doña Raquel. Ahí está. Pedro Sánchez busca alianza a su favor. Pedro Sánchez es el presidente en funciones del gobierno español. El rey Felipe VI lo acaba de dar, autorizar a que trate de formar gobierno. Se lo dio ya al líder del PP del Partido Popular, Núñez Fijoy, y fracasó. Va ahora Pedro Sánchez. Si fracasa, elecciones a repetir en las elecciones en España. Finalmente, el titular principal que tiene el hoy para este miércoles cuatro de octubre, el sector privado necesita mejoría en educación para elevar la competencia. Seis cuarenta y seis minutos. Son las seis cuarenta y siete minutos de la mañana. Pasamos del hoy al listín diario. Abinader espera tropas estén pronto en Haití. Es el principal titular del listín diario para hoy. Kenia ha estado en misiones de paz en cuarenta países. Su historial no es bueno, ¿no? Educación invirtió seis mil millones en escuelas. Revelaciones de los manejos diplomáticos ante los haitianos. Exclusiva del listín diario, las memorias inéditas de Fabio Herrera Cabral. Le decía al principio del programa, vicecanciller por treinta años. La vice se reúna con presidenta de la India, titula el listín diario. A las puertas del infierno, es el titular del editorial que corresponde a este miércoles cuatro de octubre dos mil veintitrés del rotativo listín diario. A las puertas del infierno, titular del editorial del listín diario para hoy. Ya están servidos ahí los titulares del listín diario. Ahí está. Bueno. Vámonos, vámonos con el invitado. Oh, el Caribe, el Caribe. Trabajamos para colocar a Santiago en el trayecto de inversiones. Ahí está Carlos Iglesias, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Destaca pujanza de su empresariado y su contribución al Producto Bruto Interno. Ahí está. Es una nueva generación empresarial. Carlos Iglesias. Ahí está ese descendiente de españoles. Claro, ese de los jefecitos de la nueva generación de ferretería Bellón. Yo no sé si ese es de los que se lleva a los cuartos para España, porque aquí hay una tradición que los españoles todo lo que consiguen. Pero se le ve buen talaje a Carlos Iglesias. Bueno, presupuesto de 2024 prevé dólar a 60.25 y crudo a 81.50 dólar. Valdés Alviso resalta el mercado de valores. La oposición discute 20 senadurías y 40 alcaldías. Dirección general de aduana de comisa 2.269.866 unidades de municiones de tiro de proyectiles. República Dominicana y la India fortalecen sus relaciones bilaterales. Kenia reclama recursos humanitarios para Haití. Están servidos los titulares. Eso de que trabajamos para colocar a Santiago en el trayecto de inversiones del presidente de la Cámara y Comercio, es en el encuentro que realiza el periódico El Caribe. Una especie de almuerzo. Todos tienen un almuerzo. El grupo Corripio de todos los litigios. El Hoy, el Día, el Nacional, Teleantilla, Telesistema, hace un encuentro semanal con un personaje. Lo propio hace el cariño. Seis cincuenta minutos. Ahora sí nos vamos. Clarín. Ese periódico es argentino, el principal. Imputan por lavado a Insurralde y el partido justicialista teme el impacto electoral. Un fiscal federal de Lomas de Zamora consideró que hay indicios para investigar. Ese fue una figura Insurralde. Es el alcalde de Lomas de Zamora, que es un municipio del Gran Buenos Aires. Fue presidente de la Cámara de Diputados y se le tomó en cuenta para candidatura en una ocasión. Doble crimen, una mujer herida y un suicidio en el Almagro. Australia, hay androga en un buque que salió de Rosario. Rosario es una provincia de Argentina. Milei acusa a Bouldry de terrorista y ella habló de la salud mental de él. Milei, Javier Milei, el que está puntero para las elecciones presidenciales. El libertario, como le dicen. Y Bouldry es la jefa de seguridad de Macri, que ganó la primaria del Frente para Todos. Esa está en segundo lugar. Fernández fuerza una crisis y designa a la jueza echada por la corte. Ahí están los titulares que ofrece para hoy. Por primera vez en 10 años, echan al líder de la Cámara Baja en Estados Unidos. Y ahí está la fotografía del periódico El Clarín, el argentino El Clarín. Ahí está la fotografía donde se ve que sacan escoltados, rodeados de algunos representantes. Kelvin McCarthy, republicano, era el presidente de la Cámara de Representantes o de Diputados. Lo echaron. Así es que ahí está el titular. Por primera vez en 100 años, un voto de censura y lo ganaron. Bueno, vamos a revisar ahora, vamos a repasar ahora el titular principal de los periódicos con los cuales hemos trabajado en el día de hoy, siendo las 6.53 minutos de este miércoles 4 de octubre de 2023. República Dominicana pide mayores acciones de Estados Unidos ante tráfico de armas. Es el titular principal del día. El periódico Diario Libre, su principal titular gobierno, destinará más de 58 mil millones para defensa. El titular principal del hoy, del rotativo hoy, siendo las 6.53 minutos de esta mañana, miércoles 4 de octubre. El sector privado necesita mejoría en educación para elevar la competencia. Vámonos ahora con el listín. El listín tiene como titular principal de portada. Abinader, el presidente Abinader espera tropas. Estén pronto en Haití. El Caribe, su principal titular. Trabajamos para colocar a Santiago en el trayecto de inversiones, dice Carlos Iglesia, que es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Y por último, el rotativo argentino, el extranjero invitado, para este miércoles 4 de octubre, imputan por lavado a Insurralde y el partido justicialista teme el impacto electoral. Ahí estuvieron, imputados por lavado. Es uno de los líderes principales del partido justicialista. El partido justicialista de Argentina es el que agrupa a un archipiélago de grupos, frente para todos, grupos de edes, los peronistas. Es el partido de Domingo Perón. Fue el partido que fundó Domingo Perón, que sigue siendo una fuerza avasallante en Argentina. Entonces, los peronistas, hay peronistas de derecha, de izquierda, de centro, fascistas, pero están agrupados bajo la sombrilla del partido justicialista. Entonces, dentro del partido justicialista, hacen grupos de nominaciones, van separados, se juntan. Ahora están juntos. Y llevan de candidato a un disidente, a uno que se fue y formó frente de qué sé yo qué cosa. Y se postuló, ¿entiendes? Y le diputó a este que es presidente Fernández. Le diputó la candidatura en la ocasión. Ahora es ministro de finanzas. Y el candidato, Masa, apellido Masa, M-A-S-S-A, Masa, así mismo. Se viene de atrás, está en tercer lugar. Es lo que quiere Colace, quedar en segundo lugar ahora. Y que Javier Milei no logre irse en primera vuelta, para que en la segunda vuelta hay una alianza de todo contra todo. Eso es lo que hay. Bueno, son las 6.56 minutos. Vámonos con el momento deportivo. El momento deportivo, aquí, en el canal de los campeones. El momento deportivo, presidente de las Águilas, Clara, fue por estrategia sus críticas contra Bonifacio. Selección Dominicana de Judo viaja a Hungría a base de preparación para los Panamericanos. Messi sigue en duda para la visita del Inter Miami a Chicago. La asistencia a la liga de béisbol, de grandes ligas, se recupera el nivel más alto desde el 2017. Momento deportivo, aquí en Pasando Revista, Luna TV, Canal 53. Son las 6.58 minutos de la mañana. Gigante contratan al lanzador derecho abridor nicaragüense, Ronald Medrano. Nicola Hockey dice que ganar el título NBA le estropeó el verano. Jugamos dos meses y medio más. Ahí está. Parece y no que parece que el presidente de las Águilas Ibaeñas, el señor Víctor García Suevitico, huyó por la derecha. Sí, porque resulta que Bonifacio, el jugador de los Tigres del Liceo, que él acusó de que usaba un bate negro encorchado, le mandó una intimación por acto de aguacil. Le dio un plazo para que se retractara, si no lo iba a demandar. Entonces Víctor García Suevitico, que fue reidor, que fue senador reformista y después fue diputado en la alianza de la unidad, partido de unidad democrática que lideraba Fernando Álvarez Bogal, porque él se fue con Fernando del partido reformista. O sea, estamos frente a un veterano político, funcionario de este gobierno, porque ahora anda atrás de Ito Bisonó. Ahora el líder, esto es una cosa tremenda, hay que estar vivo y hay que ver para creer en la política. Aquel hombre, Vitico, una promesa nacional, una figura de este pueblo de Santiago, una época en que ese liderazgo estaba más para arriba del monumento. ¿Quién era el líder de Vitico? Joaquín Balaguer y después Fernando Álvarez Bogal y ahora Ito Bisonó. No me jodas tú, amigo. Aquel hombre lleno de gloria, atrás de Ito Bisonó. Un derechista oportunista, sí, 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 Ito Bisonó. Es representante de uno de los gobernantes más funestos que tiene América Latina, Álvaro Uribe Vélez, el colombiano. Lo trajo aquí, ha dado una conferencia. Él es representante de esa casta política de ultraderecha. El patrocinador de los falsos positivos en Colombia. El patrocinador del gobierno, de la autodefensa, asesina y criminales de Colombia. Eso es lo que representa Ito. Entonces se mete a un partido que se denomina en su declaración de principio socialdemócrata, que es el PRM. Y es el dirigente de un partido socialdemócrata, siendo representante de Álvaro Uribe Vélez. Y atrás de ese que anda el presidente de las Águilas ahora. Después de ser un líder del nivel que era Vitico García Suez, cuyo líder era Balaguer y Fernando Verde cayó ahora, a quinta categoría. Entonces el hombre dijo ahora, póngame ahí el primer titular que usted tiene, señor director, en el momento deportivo, póngamelo ahí. Mire ahí, ve. Presidente de las Águilas, Clara, fue por estrategia sus críticas contra Bonifacio. O sea, una forma... Dígame que me equivoqué. Le pido disculpas, aunque en el fondo tengo mis razones, pero le pido disculpas. No, no, que fue táctica. Sus críticas a Bonifacio. Pero táctica de qué, para qué. Le cogió miedo que lo demandaran. Lo que yo dije ayer, que lo del bate del corcho lo sabemos todos, lo certificamos todos, pero nadie lo puede probar. Nadie lo puede probar. El presidente de las Águilas se atrevió a eso y ahora se retractó. Huyó hacia la derecha. Siete, dos minutos. Son las siete con dos minutos en este miércoles 4 de octubre de 2023. Vamos a la pausa.